Hola a todos, somos Ana Ortiz Elzarbuc y Clara Bastidas Bombiela. Bienvenidos a Teológicamente Prácticas, un espacio de conversaciones relevantes sobre la vida cristiana desde una perspectiva bíblica. La teología no es algo reservado solo para estudiosos o pastores, es una herramienta disponible y necesaria para ti en cualquier etapa en la que te encuentres. En Teológicamente Prácticas conversamos y examinamos todo a la luz de las escrituras, reteniendo lo bueno y desechando lo malo. Bienvenidas a Teológicamente Prácticas. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Teológicamente Prácticas de nuestra cuarta temporada. Seguimos hablando del aborto hoy, pero ya este es el último episodio que vamos a dedicar al tema. Y bueno, les saludamos nuevamente, Johanna y Clary. Y bueno, como hemos venido hablando, el punto de estos episodios es tratar de ayudarnos a tener contraargumentos y a entender cómo podemos tener conversaciones con personas que están del lado pro-aborto y cuáles son sus principales argumentos a la hora de hablar del tema. Y bueno, hemos venido tocando diferentes argumentos que siempre se levantan y hoy vamos a terminar con dos de ellos y esperamos que pues también al terminar de hablar de estos temas podamos hacer como una conclusión de todo lo que hemos venido hablando y continuar animándoles como creyentes o quizás como personas que les interesa la justicia, les interesa los temas de derecho, qué podemos hacer para continuar luchando por la vida. Y bueno, entonces en ese orden de ideas, Clary, la siguiente pregunta o el siguiente argumento que queríamos tocar es cuando se nos dice, bueno, pero pues una persona no es lo mismo que un feto entre el momento de la concepción y las 12 semanas, no es lo mismo. Esta es una de las cosas que más se presenta como una forma de pensar en que está bien que una mujer aborte y nadie se puede meter cuando está tan pequeño pues el proceso de vida, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decirle a alguien que nos dice, bueno, pero en los primeros meses cuando ni siquiera la mujer sabe que está embarazada o sabe que está embarazada pero ni se le nota y es una cosa diminuta, ¿cuál es el problema? Ni siquiera sienten, hay movimiento, es sencillamente un cúmulo de células. ¿Qué podríamos responder cuando se nos dice algo así? Bueno, muchas cosas, pero la primera es que no es un cúmulo de células solamente, creo que ese sería Y todos somos cúmulo de células Todos somos, exacto. Por eso dije solamente, ¿no? Porque evidentemente todos somos un cúmulo de células pero no, no, no es solamente eso y no lo decimos de nuevo que es lo que me parece todavía más más fuerte quizá del argumento que no necesitas tener un argumento religioso basado en la palabra de Dios para que esto sea obvio, pero es que la misma ciencia lo ve, lo reconoce, lo trata como más que un cúmulo de células, ¿no? Y un poco por la identificación que hace la ciencia a lo que considera como vida, ¿no? Y tiene, ahorita no me recuerdo de los argumentos como así de memoria pero es básicamente los criterios de viabilidad, los criterios que tienen que ver con la posibilidad de ese organismo si lo quieres llamar así, aunque pues sabemos que es un embrión en ese momento de continuar desarrollándose ciertas conexiones neurológicas que se van dando pues obviamente esto no es un argumento que quizá convencerá a todos pero cuando, yo no sé, Ani, a qué en qué momento de tus embarazos tú estuviste por primera vez a tus bebés pero yo vi al mío a las siete semanas que eso no es nada, porque ni siquiera son siete semanas es por el cálculo que hacen pero realmente esas siete semanas son tres semanas desde concebido porque se cuentan el primer día de tu periodo entonces por eso son como tres o cuatro semanas de concepción y yo vi a mi bebé ahí a las siete semanas incluso gente me decía no, pero no vas a ver nada porque son un corazón ahí latiendo pero incluso o sea, uno podría decir bueno, ok, entonces antes de las seis semanas antes de las siete sigue siendo una vida sigue siendo una vida que tiene todo lo necesario para continuar para desarrollarse y llegar a ser es un ser humano pero llegar a verse como un ser humano entonces creo que un poco también el planteamiento o la pregunta que nos tenemos que hacer al retar esta idea es ¿qué hace entonces a un ser humano un ser humano? ¿cómo se ve? ¿cómo la estructura que tiene corporal? y no puede ser esa la respuesta porque entonces una persona que tenga algún tipo de discapacidad algún tipo de formación física entonces no es tan humano no o un bebé no es igual a una persona de 70 años físicamente ¿cierto? entonces uno es más humano que el otro no lo que lo que determina la humanidad no es el el momento del desarrollo de esa persona es que eres persona es que tienes un ADN que tienes una serie de características que te hacen ser humano que te hacen ser de la especie humana entonces porque este mismo discurso Ani yo creo que se puede no se puede se ha llevado a otras etapas ¿no? entonces ¿cuál sería aquí la el argumento para permitir bueno está bien hay gente que dice claro hasta la semana 20 bueno pero entonces antes de la semana 20 porque no se ve tan humano y en qué momento mágicamente a la semana 20 día 1 empieza a ser es un argumento que científicamente y lógicamente cae por su propio peso ¿no? y yo respondería ¿no? el problema de interrumpir el embarazo es que estás acabando con una vida no importa si esa vida tiene cuatro días de concepción o si está a término estás acabando con una vida y yo creo que cualquier persona que por sus propios medios busque fuentes que ni siquiera que no tengan ningún tipo de sesgo ideológico va a encontrar lo que dice la ciencia al respecto y de hecho yo les contaba en uno de los episodios pasados no sé si fue el primero o el segundo que hicimos sobre el tema que cuando tú experimentas el mundo de los tratamientos de fertilidad tú te das cuenta como la ciencia completamente separada de la fe ¿no? porque así por ejemplo donde yo vivo es así es como que nunca te vas a encontrar un doctor que te diga ay vamos a orar es muy raro eso es que de hecho no se puede legalmente un doctor aunque fuera creyente aquí no puede hacer eso desde esa concepción o desde el intento de concepción están tratando todo como una vida y las regulaciones legales que existen acerca de por ejemplo los tratamientos de de in vitro tratan a ese ese pequeño cigoto ese feto ese embrión embrión más que feto como una vida o sea legalmente se trata así entonces es muy irónico que el discurso cambie cuando ya se trata entonces de ah no pero pero como tú eres la mujer tú puedes decidir que eso ya no es tan vida como como nos hemos planteado en otro tipo de circunstancias ¿no? entonces creo que son argumentos que pueden ayudar allí a al menos a retar inicialmente esa esa idea que la verdad es falsa sí y es que las consecuencias lógicas de diferenciar qué hace que una vida merezca ser respetada o no solamente por la capacidad de ver de cómo se ve esa vida o la realidad de que esa vida depende de otra persona o su ubicación eso es un un asunto peligroso porque porque empezamos a categorizar a las personas las las que más tienen derechos que pues en el caso de la posición pro aborto serían las mujeres y luego una subcategoría de los bebés que pueden llegar a ser de primera categoría basados única y exclusivamente en si la mamá lo quiere o no porque ni siquiera el papá cuenta en la posición pro aborto porque 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 es el cuerpo de la mujer el que se sobreestima por encima de cualquier otra cosa realidad pero eso es una posición muy peligrosa nuevamente las consecuencias lógicas de pensar así es que podemos hacer categorías humanas aleatoriamente ¿no? y podemos hacer asumir que podemos diferenciar a las personas y hacer diferentes grados de derechos por la por lo que se nos venga en gana y precisamente ese tipo de lógica fue lo que llevó a cosas como el holocausto o sea la lógica nazi era que existen grupos de humanos que no son iguales a los demás que no merecen los mismos derechos que no merecen el mismo trato y esa misma lógica eugenética que es ideológica no es científica es lo que llevó por ejemplo a la mujer que creó Planned Parenthood a crear Planned Parenthood que es esta organización en Estados Unidos que promueve el aborto y que tiene la mayor cantidad de clínicas abortivas ella pensaba que la gente de color la gente negra particularmente y ciertas otras categorías como la gente pobre o la gente con discapacidad no tenían los mismos derechos o la misma dignidad que las otras personas blancas o con dinero o con mejores cualidades físicas entonces ella creó esta idea de que entonces hay que controlar esa población que no se sigan reproduciendo etcétera etcétera y eso no te lo van a contar en las clínicas abortivas eso no te lo van a contar la posición pro aborto pero esa es la realidad de cómo nació esa organización ¿por qué? porque estamos distinguiendo en diferentes categorías la vida humana cuando Dios nos creó con una dignidad de ser portadores de su imagen sin importar la edad sin importar la ubicación sin importar la dependencia de otra persona ni siquiera sin importar si podemos sentir o no y si no quieres incluir a Dios en esta conversación nuevamente es un tema de si esta vida humana dejada en sus condiciones naturales continúa creciendo desarrollándose naciendo continuando en su proceso normal de desarrollo pues es una vida humana no es una vida animal no es un alienígena y por lo tanto merece las mismas protecciones que la madre o el padre o cualquier otro ser humano es que de hecho bajo ese mismo argumento yo creo que quizás no en todos los casos pero una inmensa mayoría de las mismas personas que pues sí que plantean este argumento de que no la madre puede decidir porque además pues si ese cúmulo de células necesita que sea la madre que lo cobije que lo nutra entonces es decisión de ella y anulando así porque claro es un punto es una perspectiva que si la miras y ahorita vamos a hablar de eso como desde el punto de vista de la mujer de sus necesidades de sus derechos yo no voy a decir que puede llegar a ser lógica pero hay porciones que son muy comprensibles también claro si sacas de la conversación otro punto de vista pero creo que hay puntos rescatables que ojalá puedan seguirse conversando para para conciliar una visión provida pero si tú si tú aplicas eso y les planteas a esas mismas personas y qué tal una persona que pues ya nació que de repente es un niño o es un adulto que si bien ya salió de un vientre materno pero que está en completa dependencia de cuidado de otra persona de un adulto porque tiene una discapacidad porque tiene una enfermedad terminal porque tuvo un accidente y bueno aquí podríamos hablar del tema de la eutanasia que no nos vamos a meter con eso ahorita pero es un tema profundamente conectado porque es el mismo tema de hecho porque tiene que ver con el valor de la vida yo creo que una inmensa mayoría de esas personas dirían no obviamente no vas a abandonar al adulto o al niño que necesita la asistencia no lo vas a desconectar solo porque si vas a hacer todo lo posible por darle cuidados por darle la mejor calidad de vida que pueda tener etcétera entonces el argumento de la dependencia tampoco es válido la dependencia que tengas tú de otro ser humano no te hace a ti menos humano simplemente te hace más vulnerable entonces eso yo creo que cuando uno va hilando fino en cada argumento y lo digo desde el punto de vista no por buscar como argumentos donde no hay sino como vas considerando los detalles te das cuenta que hay muchas cosas que lógicamente se caen y de nuevo estamos insistiendo en que no tienes que llevar un argumento de fe o religioso para ver esta lógica no porque estamos animándote a que saques a Dios de la conversación porque no pero creo que es útil ver que estos argumentos se sostienen porque la verdad del señor es una la realidad que creo es una se sostienen aún para una persona que no crea y yo creo Ani para terminar como esta partecita de mi intervención la verdad que creo que cuando hay un ánimo pro aborto se consigue justificar como sea porque en mi investigación que hice para los videos que saqué hace un tiempo en YouTube me encontré con movimientos pro aborto cristianos que usan la palabra de Dios para decir que Dios no rechaza el aborto cuando es necesario y si les interesa escuchar los argumentos están en mi video y están como los enlaces al creo que era el tercer video que hice no me acuerdo en el segundo perdón entonces mi punto es que sí claro tú puedes usar mal utilizar argumentos de fe para defender un punto porque eso es lo que hacen muchas personas en general manipular o tergiversar la palabra de Dios para decir este es mi punto entonces el sentido acá lo que quiero decir no es que no estamos diciendo no saca a Dios para que te entiendan no ojalá que una conversación sobre el aborto puede hacer que alguien conozca a Cristo porque se revela pues la verdad de quién es él y la dignidad que él pone en nosotros por la creación pero aún así son sostenibles estos argumentos sin que una persona crea así como de nuevo hay creyentes voy a juzgar si lo son de verdad que usan la palabra de Dios para decir que no que no está tan mal muy muy tergiversada y es que si es un tema de arbitrariedad no de en qué momento y por qué estamos haciendo estas diferenciaciones lo que tú decías de por qué la semana 20 ya es digno de ser protegido pero a la 19.875 no y yo entiendo que a veces la parte pro-aborto se preocupa mucho por la madre y se queja de que la parte pro-vida es como únicamente pro-bebé eso es como también otro de los argumentos que la parte pro-vida es más bien pro-embarazo y pro-bebé pero no somos pro-vida ser humano lo que quiero decir con todo esto es que si nos ponemos a pensar qué es lo que está tratando de hacer la mujer en el momento en el que decide abortar eso no es una justificación para acabar con la vida de una persona porque entonces por ejemplo si una mujer tiene muchos hijos y queda embarazada y se acaba de dar cuenta tiene cuatro semanas ese es el típico caso que la parte pro-aborto va a decir ¿ves? ¿cuál es el problema? son solo cuatro semanas ni siquiera ha cambiado nada el cuerpo de esa mujer que pues no es cierto el cuerpo de la mujer empieza a cambiar inmediatamente pero pues no lo vemos no es tan evidente en ese caso ¿por qué? ¿qué sería un asesinato si esa mamá matara a sus otros bebés que ya tiene que ya han nacido que ya de pronto tienen hasta diez años o incluso un año seis meses ¿por qué esos que ya nacieron serían considerados asesinatos si se terminara la vida de esos niños pero no el de cuatro semanas? es demasiado arbitrario sí, sí es demasiado arbitrario y si la gente te puede dar mil argumentos pero al final es porque no lo has visto porque no has desarrollado un vínculo con él y de hecho los movimientos pro aborto animan a que se haga lo antes posible si el aborto no fuera malo antinatural peligroso aunque se haga en un ambiente donde es legal y seguro que nunca es seguro no obviamente no se se procuraría que lo hicieras antes porque entonces para que tengas menos riesgo ¿por qué? ¿por qué si puede ser seguro? ¿por qué si es algo si es un derecho a lo que puede ser bueno? ¿por qué no? ¿por qué no es así? entonces es todo realmente es todo un argumento que creo que podemos que nos puede hacer caer Ani en la siguiente en la última pregunta les prometemos que queríamos contestar que era ¿dónde quedan los derechos de la mujer a decidir y sus derechos reproductivos? que yo pensaría Ani que es quizá no voy a ser solo al alto nivel o a un nivel académico pero al menos en ese mundo es el argumento que veo que más se usa ¿no? y no solamente se usa como a nivel jurídico la discusión sino para mí o no sé si tú lo ves igual pero este es el argumento de marketing de el movimiento pro aborto que además se etiqueta pro choice pro elección y en ese mismo nombre de pro elección lo decíamos creo en otro episodio te está hablando de una forma de venderse porque es qué bonito suena poder elegir ¿verdad? todos queremos poder elegir el derecho a elegir injusto es cuando cuando te obligan a cuando te obligan tal cual y resulta que me gustaría que lo completaran el nombre ¿no? es pro elección matar a un bebé esa es la elección que en la que estás decidiendo entre matarlo y no matarlo a tu propio hijo además pero no no quiero que quede como como es decir creo que parte del choque en el debate es que como muy bien decía Ani pareciera que hubiese como una imagen de que los que somos pro vida estamos atacando a la mujer ¿no? es como no me importa la mujer no me importa su bienestar porque el bebé va primero tal cual lo que decía Ani pero primero eso no es cierto segundo lo que estamos tratando de hacer es visibilizar que tenemos dos vidas dos vidas que importan dos vidas que no no vale una más que la otra porque una haya vivido y la otra todavía no ha nacido dos vidas que hay que considerar esto también implica todo el reconocimiento de los retos que tiene la posición pro vida porque la posición pro vida tiene siempre que y eso es al menos mi opinión tiene que abordar más es decir ok van a nacer estos niños y que estamos haciendo para apoyar a esas madres que estamos haciendo para que esos niños tengan un futuro digno que estamos haciendo para el después porque a mí me parece que eso es algo que hay que traer y discutir suficientemente sobre todo desde la iglesia cristiana que en mi opinión un poco crítica a veces siento que nos quedamos un poco cortos es como si salvemos las dos vidas si la mamá no digo que en todos los casos hay iniciativas increíbles de movimientos cristianos para apoyar porque yo conozco una que tengo en mi ciudad de primera mano que es increíble pero creo que en general nos quedamos allí y creo que puede sonar que los argumentos se limitan a eso como haz que no aborte y ya luego que resuelva y esa definitivamente no es el abordaje porque ser pro vida es es un estilo de vida es un es una toda una corriente de pensamiento en la que yo reconozco que abarca todas las etapas y que abarca todo yo pienso que abarca como entiendes todo el mundo lo que hemos venido diciendo hay dos vidas que para la posición pro vida son iguales de valiosas la posición pro elección pro elección para matar al bebé como decía Clary está haciendo que se valore más la vida de la mamá que la del la del bebé y en términos prácticos muchas personas dicen bueno pero es que ya esto es una mujer que tiene sueños y una vida que ha vivido y que le queda por vivir en cambio pues este este pequeño cúmulo de células pues no tiene nada no es lo mismo no son comparables pero se reduce al mismo tema que hemos venido hablando de cuáles son las consecuencias lógicas de arbitrariamente decidir cuándo una persona es digna versus otra y ya hemos dicho que por el simple hecho de que una una vida humana ha sido establecida desde el momento de la concepción y que puede continuar creciendo hasta establecerse etcétera es más en ese caso de pensar en el futuro el el feto o el embrión el cigote tiene mucho más porque le suceda versus esa madre que ya ya existe que ya vivió pero eso que ya vivió pero si esa va a ser la comparación tonta porque no tiene ningún sentido pero sí exacto exacto pero pero la posición probida es no pero es que la mamá también importa esa mujer también importa y esa mujer hoy que se haga el aborto digamos que se lo hizo a las 8 semanas a las 7 semanas y siente que no le afectó en nada que fue como un algo mínimo que le sucedió esa mujer en 10 años tiene una alta probabilidad de tener unas consecuencias mentales emocionales y psicológicas por el trauma de lo que le sucedió no lo decimos nosotras lo dice la ciencia nuevamente con el tema del trauma esa mujer además va a correr el riesgo físico de que pronto uno de sus órganos sea perforado o que resulte teniendo problemas de fertilidad futuro para el día cuando decida que ahí si quiere ser mamá esa mujer nunca jamás en su vida va a olvidar el momento la fecha en que sucedió ese aborto no hay no hay forma de que lo olvide eso es algo es un evento que está ligado a su cuerpo y a su mente entonces la posición prohibida es no queremos que esa mujer tenga que llevar esa carga pero pero la posición de que la interrupción de la vida de esa vida que se está formando va a solucionarle los problemas a esa mamá ya hemos tocado este tema no es así no es así de sencillo y no solamente se reduce a la mamá también se reduce al papá y se reduce a la comunidad perdón no se reduce se agranda se expande a la comunidad nosotros como posición prohibida queremos también que ese papá tenga el derecho de estar presente en la decisión de ese bebé de que crezca ese bebé y ese bebé es digno de su papá y de su mamá no solamente de si la mamá decide quererlo o no la posición prohibida también es los niños así como uno tiene un derecho sobre el bebé que uno da a luz el niño también tiene derecho a esa mamá y a ese papá que le concebió entonces es un asunto de justicia para ese bebé incluso si tiene derecho a padres que no desean criarlo tiene derecho a ser protegido por otros padres tiene derecho a ser cuidado cuando uno ve ya que estamos hablando de este tema de derechos que ya voy a entrar como en pues en la perspectiva que yo tengo la declaración universal de derechos humanos desde el artículo 1 empieza diciendo que que el derecho a la vida es inalienable o sea es un derecho que tú es algo de lo que nadie puede despojarte o debe despojarte ¿no? porque sí sucede y claro ahorita todo el debate que por temas ideológicos ya parece menos un debate y es como una presunción como bueno pero este derecho a la vida es cuando se protege ah no desde que naces ah ok pero no realmente no es así e inclusive todavía gracias a Dios eso lamentablemente porque el derecho depende de los hombres eso es algo que puede cambiar pero todavía al menos en Latinoamérica hay instrumentos jurídicos internacionales que reconocen el derecho a la protección de la vida desde la concepción todavía existe eso quizá cambia de nuevo pero existe y es lo que nos aplica las regulaciones locales me refiero a las leyes de cada país han cambiado eso y ahora tenemos un montón de países en Latinoamérica que no aborta cuando tú quieras tranquilo relajado y mi preocupación es que eso se vea como es bien irónico de hecho que se vea como 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 desarrollo que se vea como wow que progresivo como progreso exactamente esa palabra que estaba buscando cuando no lo es miren esta idea del derecho de la mujer a decidir es una idea que si nos sentamos aquí un grupo de abogados y empezamos a analizar la implicación cómo funciona eso a la luz de los principios generales del derecho la conversación para mí se puede terminar en tres minutos porque cuando tú empiezas a estudiar derecho en tu primer y tu segundo año lo primero que te enseñan es el principio de que incluso en todos los sistemas jurídicos que varían los de Norteamérica Europa los de Latinoamérica el del derecho francés es mi derecho llega hasta donde comienza el tuyo y eso es lo que lo que lo que busca evitar atropellos injusticia inequidad porque así funciona y después de ahí se desprenden un montón de principios y un montón de formas de implementar eso y por eso existen tantos tipos de derechos etcétera pero ese es el principio como uno de los principios fundamentales de hecho cuando uno se va que si a la cuna del derecho que fue en Roma los primeros cuando tú estudias derecho romano hay una cosa que se llamaba derecho natural y tú que incluso se le reconocía a los ciudadanos que no eran romanos a lo que ellos consideraban como lo peorcito decían no pero aquí como que hay un derecho natural que nos une a todos como ellos no decían como raza humana pero reconocían como un mínimo como un mínimo de derechos a aún aquellos que consideraban menos y de allí desde allí estaba presente el tema de la preservación de la vida del derecho a que tú tienes a vivir al menos a tener la oportunidad de hacerlo y ya después pues había como otras implicaciones entonces cuando se habla no es que el derecho de la mujer a decidir yo creo súper necesario que se complemente la frase el derecho de la mujer a decidir que a decidir asesinar deshacerse de el bebé que lleva en el vientre porque la forma en la que se plantea no es esa y yo creo que lo dije en el otro episodio Ani yo yo tengo pues muchos amigos de pues de la vida de la universidad que yo sé que son que son pro aborto y estoy segura no he hablado demasiado del tema con ellos porque esos son los temas hiper controversiales hemos tocado pues algunos puntos he compartido cosas pero la verdad últimamente no he tenido como un debate así duro del tema con gente cercana al menos no pero en su mayoría sé que son personas que no están pensando en estas implicaciones no porque no puedan sino porque la ideología pro aborto ha vendido no pensar en eso sino pensar esto es un tema de derechos de la mujer por eso cuando en Estados Unidos ha sucedido todo lo que ha sucedido con el tema de Roe v. Wade etcétera se toma como un día de luto que se haya que se haya de luto y de retroceso que ahora no se permite el aborto con la misma facilidad y la misma libertad porque como lo ven como un retroceso a los derechos de la mujer a su derecho a elegir y si yo pienso solamente en ese concepto de derecho a elegir y me quedo allí y me vendo el marketing me compro el marketing y la ideología digo ah que mal que la mujer no pueda decidir cuándo quiere tener hijos cuándo quiere hacer esto cómo quiere hacer y si lo piensas así en frío rapidito dices oye verdad pero resulta que hay que complementar el planteamiento completar perdón el planteamiento y el planteamiento es es el derecho a decidir asesinar a su hijo ya concebido yo pienso que la mujer debe poder decidir cuándo quiere quedar embarazada por ejemplo absolutamente yo pienso que una mujer no puede es que no es que yo lo pienso es que sabemos que que Dios mismo no no nos obliga nada y y en la Biblia no hay una prescripción de ah no bueno te casas y tienes que quedar embarazada o antes de tal edad tienes que quedar embarazada para para reproducirte y llenar no no Dios Dios no plantea nunca nada de eso y creo que la gente que no conoce la palabra de Dios creo que puede caer en creer eso un poco pero yo creo que la mujer tiene que poder completamente decidir cuándo quiere quedar embarazada y por eso existen muchos muchos métodos anticonceptivos que son seguros y que no ponen no ponen en riesgo a una vida existente simplemente impiden que haya concepción que uno podría del mundo cristiano uno puede tener sus diferencias acerca de de lo que piensa allí pero digamos en blanco y negro es eso no estás matando a nadie no estás acabando con una vida ya creada simplemente no estás impidiendo que eso suceda eso me parece a mí una discusión muy válida y y y muy que nos puede llevar a una gran comprensión del asunto y bueno tú lo has vivido yo lo he vivido hemos tenido miles de conversaciones personales acerca de eso es cierto el embarazo es es un reto increíble para el cuerpo de la mujer para algunas mujeres lo viven más tranquilas otras con más peso a mí me ha sorprendido me sorprendió tremendamente tanto el embarazo como la maternidad porque pensaba tenía un concepto así demasiado positivo y me encontré con cosas que la verdad son bien duras y se las he contado mil veces a Ani y Ani también me ha contado sus experiencias y somos conscientes de que es un reto y es parte pues de lo que creemos de la naturaleza de vivir en un mundo caído donde las cosas no son perfectas y donde donde hay dolor y donde y donde hay sufrimiento incluso para dar vida entonces no es que no podemos comprender como ah no pero o sea tenga el hijo que es fácil pero no se te puede olvidar de nuevo de que estás hablando cuando hablas de un derecho a decidir y estás hablando del derecho a decidir acabar con una vida que ya existe y tomo de nuevo el planteamiento que hacía Ani este ejemplo que ponía bueno y cuál es la diferencia entonces entre decidir matar a tu hijo de cinco años o matar al niño de cuatro semanas que también es tu hijo que tienes en el vientre o sea no realmente jurídicamente no tendría que haber diferencia y también se usa mucho el argumento de los derechos reproductivos y de hecho el concepto de derechos reproductivos surgió en un contexto que tenía como objetivo lo contrario era garantizarle a la mujer mayor control sobre la posibilidad de de poder ser madre de quedar embarazada de quedar embarazada un poco esto también en el contexto espantoso del control de natalidad que se hacía en China que era que el gobierno era el que te decía no puedes tener hijos o puedes tener solamente uno o los discriminaba con base en el sexo del niño o de la niña que ahora estamos viendo las consecuencias de esas pésimas políticas nuevamente basadas en arbitrariedad y en no entender el valor de la vida China está teniendo un problema de población no están teniendo suficientes hijos y por otro lado en otros países como en la India donde hay abortos selectivos que especialmente están teniendo como objetivo a las niñas deshacerse de niñas están teniendo problemas de fertilidad en el sentido de que los hombres no pueden encontrar pareja hay más hombres que mujeres y una población que no tiene una alta tasa de fertilidad y donde hay más hombres que mujeres tienen una serie de problemáticas sociales que son demasiado preocupantes y de allí surgió la inquietud la necesidad de regular el tema y de considerar que los derechos reproductivos tienen que ser derechos humanos pero de nuevo por supuesto que una mujer tiene que tener derechos sobre su cuerpo es que eso a mí me parece además la cosa más hermosa en el sentido de que refleja la dignidad que el Señor puso en nosotros que refleja la necesidad de autonomía incluso pues a nivel de pues la Biblia nos dice que los cónyuges nuestros cuerpos nos pertenecen el uno al otro pero lamentablemente sí ha habido muchas situaciones de abuso donde el hombre dispone de lo que la mujer debe o no hacer con su cuerpo en ese sentido y yo sí creo que era necesarísimo regular la posibilidad de la mujer de decidir porque las consecuencias las sufre ella en su cuerpo hormonalmente físicamente de cómo quiere llevar su fertilidad de si quiere tener más hijos de si no los quiere pero eso todas esas decisiones se pueden tomar y eso es lo que permite el derecho internacional se pueden tomar en cualquier momento antes de que haya otra persona involucrada que es cuando ya la vida se concibió y ustedes me dirían bueno pero si la persona hizo eso podemos hablar de casos pero igual quedó bueno ya hay otras decisiones que tomar porque hay una otra vida implicada allí entonces no es que no hay una consideración de lo que de los derechos de la mujer que están reconocidos internacional y universalmente no es que no sea importante pero es de nuevo lo que hablábamos en el primer episodio cuando hay una vida concebida no puedes sacarla de la ecuación porque ya estás tú estás hablando de los derechos de hecho es un tema que creo que lo mencionamos Ani es un poco hipócrita porque hablamos derechos de la mujer derechos de la mujer y qué tal cuando la mujer está embarazada una niña hay otra mujer entonces los derechos de una mujer por encima de la otra mujer y de nuevo estamos ya repitiendo yo creo pero también lo hablábamos es el valor de ese bebé que está dentro del vientre no puede ser un valor basado en cuán deseado o deseada es porque entonces el valor de una persona va a depender de si su mamá lo quiso o no y cuántas personas pueden conocer ustedes o hemos visto a través de la historia que no tuvieron pues esa situación tuvieron unas situaciones familiares difíciles y su valor como ser humano no puede ser alterado pues por una mamá o por un papá que no lo desearon entonces creo que eso es un punto súper importante entender y algo que ya lo último que yo quería decir al respecto que lo digo en los videos que tengo en YouTube es de nuevo esto puede cambiar en cualquier momento y ya ha cambiado mucho en las legislaciones nacionales pero hasta el sol de hoy estamos hablando hoy 10 de febrero de 2023 no hay tal cosa como un derecho humano a abortar a otro ser humano no hay o sea si ustedes quieren buscar una legislación a nivel internacional que arrope el derecho al aborto no la van a encontrar de repente mañana el parlamento europeo aprueba alguna y de repente la ONU mañana dice sí vamos a cambiar la declaración de derechos humanos y vamos a decir que hay un derecho de la mujer a decidir matar a su bebé bueno entonces lo va a ver y por eso nuestras creencias no dependen de lo que dice el derecho pero yo como abogada siempre insisto no se dejen engañar por la falacia de el derecho el aborto es un derecho humano porque no lo es jurídicamente no lo es y porque no es tan fácil porque podemos decir bueno hay corrientes ideológicas que lo presionan etcétera pero justificar esto mientras hablas de protección a la infancia mientras habla la OMS habla de de cómo se nutre un niño de cómo se cuida un niño de las vacunas de no sé qué justificar eso que solamente unas semanas antes puedas deshacerte asesinar a ese mismo bebé tampoco es tan fácil jurídicamente ¿no? entonces es como para que sepan que cuando alguien les diga no pero es que el aborto es un derecho humano díganle muéstrame ¿dónde lo dice? ¿dónde está en la declaración de derechos humanos o en los principales tratados internacionales de derechos humanos que el aborto es un derecho humano porque gracias a Dios todavía no lo es bueno pues esos son los las conversaciones difíciles que vamos a tener porque son muy difíciles en parte porque es un problema espiritual es un problema de las fuerzas de maldad las huestes de maldad que odian la vida humana que odian la creación de Dios y que quieren robar matar y destruir y por lo tanto pues cada vez que tengamos como creyentes estas conversaciones debemos estar en constante oración debemos pedirle al Espíritu Santo que nos guíe que nos dé la sabiduría para para dar una buena defensa de nuestra posición pero también para hablar con compasión para entender al otro escuchar y y recordar que nuestro llamado como seguidores de Cristo es a predicar el Evangelio y hacer discípulos no a ganar un argumento no a tener una superioridad moral moral o una superioridad de lógica o de ningún tipo nuestro llamado es a ser discípulos y a predicar el Evangelio entonces pues esperamos que lo que hemos venido hablando estos tres episodios les sea de mucho valor que les ayude en esas conversaciones difíciles pero recordemos nuevamente que nuestro objetivo es el reino de Dios buscar primeramente su reino y su justicia con su amor con su gracia su paciencia su bondad con su dominio propio porque estas conversaciones requieren que el Espíritu Santo nos ayude a tener control incluso de nuestras emociones porque son temas que nos hacen sacar nos tocan las fibras más más delicadas de nuestras emociones completamente completamente pero pues al final del día solo él puede tocar los corazones y cambiarlos y bueno pues gracias por su atención Clara y no sé si hay algo que tú quieras agregar antes de los pedidos no ya hablé mucho y me gustó mucho la conclusión de verdad que creo que das en el clavo porque creo que a mí me ha pasado creo que uno puede caer en estas discusiones como en la frustración pero también como nuestro corazón es pecaminoso es como en esta superioridad moral también no como yo yo tengo la razón que sí la tenemos pero no porque sea nuestra idea sino porque la vida es la idea de Dios pero creo que no podemos perder de vista que en esta lucha por el reconocimiento de la vida porque otros abran los ojos hacia la realidad de la vida también tenemos que predicar a Cristo con nuestro o sea no solo con nuestros labios sino con nuestro ejemplo con cómo tratamos al otro con cómo abordamos cada tema yo me apasiono demasiado sí yo también pero no podemos perder eso de vista porque creo que es coherente y voy a terminar con eso si yo estoy haciendo un discurso o una invitación a proteger la dignidad de la vida pues tengo que tratar con dignidad incluso a la persona con la que estoy discutiendo que puede ser el más abortista del mundo no puedo insultarlo que veo mucha gente que como burlar conservadora que ah sí soy súper probida y ustedes los abortistas y empiezan a insultar a burlar eso no es coherente con una postura probida tampoco entonces la dignidad que el Señor ha puesto en cada ser humano alcanza a todos hasta el que piensa distinto a ti y que no es creyente entonces sí quisiera cerrar con eso y darles muchas gracias a todos los que han logrado seguir estos tres episodios intensos pero interesantes y muy necesarios sí y mucho ánimo ¿no? porque es una lucha difícil es una posición muy atacada es una posición en muchos casos minoritarísima sí pero pues el Señor es el dueño de la vida y si estamos del lado de la vida Él está de nuestro lado no debemos olvidar eso tampoco bueno muchas gracias por vernos vernos porque ahora nos ven vernos y escucharnos hoy y nada sigan sigan pendientes de esta temporada que vienen bastantes temas bien bien interesantes gracias por sintonizarnos y acuérdense de dejarnos un review positivo bueno si les gustó en las plataformas en Spotify en Apple Podcasts y un like y un like y todo comparte chao esto fue Teológicamente Prácticas